Somos un pueblo que con 117 años de relación política con los Estados Unidos, sigue hablando, sigue escribiendo, sigue rezando, sigue soñando y queriendo en español. Somos un pueblo que hace más de 80 años ganó una batalla fundamental de dignidad y venció el intento de imponer el inglés como el idioma de enseñanza en nuestras escuelas públicas. Brilla en nuestros recuerdos la gesta grande de Inés María Mendoza y tantos y tantas como ella que dieron esa resistencia para que nosotros hoy celebremos con tanto orgullo este congreso. Y somos también un pueblo que sabe que su destino está en involucrarse con un mundo más globalizado. Esa voluntad de insertarnos en el mundo la reafirmamos a través de este congreso que nos une al grupo muy selecto de países que antes de nosotros ya habían sido epicentro de la celebración del español, el segundo idioma más hablado en nuestro planeta. Amigos y amigas todos, la comunidad hispana que nos da el idioma más que raíz profunda que nos ata a un pasado compartido es una plataforma ancha y fértil desde la cual podemos construir cada día un futuro de mejor y más próspera civilización.